Yo quiero ver a la chiqui pasando Ay, es cierto No, así, como me pase yo Nayeli, ese teléfono, tened cuidado Ay, 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 Nayeli Mejor me quita de aquí porque No, mira, yo a quien sí quiero ver a la chiqui Chiqui, yo sí quiero verte Es que allí sí se pasa Mira, ve Dale pues No, sí, sí se pasa No, nada Para que a mí que tenía el aceite sí estaba difícil Ah, no, hombre Pase para allá y pase Con que le aseguro que tío Foncho pasa Vaya Pase para allá y pase Lo reto la decisión Lo reto la decisión No Peligra Peligra la patria Peligra la patria Es que está bonito Es que este puente va a caer bonito cuando ya esté bien terminado Como yo Como Yo guay Dale pues Dale, hoy sin ¿Pero parado o parado? ¡Pueeeela! ¡Pueela! 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 Hasta corriendo ¡Para! ¡Quítan ese palo! ¡Quítan ese palo! Con cuidado Y ahora que está bien pegado el palo que vende que estaba bien flojo pasaron y ahora no van a pasar Sí, sí, sí ¡Pueela! las pasas dale dale pasada una sola carrera cabal es que ya se puso nerviosa al agua al agua que? hoy tiraste por abajo vaya ahora lleva a Ale espérame yo voy a usar mi técnica como las patitas no le dan a ella es que no alcanza y ahora dicen con sapo quieto seguid te voy a dar la cámara ya ya vos si tenes equilibrio vaya gorda y normal por tanto si si y ahora como te doy la cámara es que no siento que avance hay hay ahí viene en modo cangrejo activado asi si paso puro cangrejo azul le haces si hoy si delen vaya delen para mucha es que la llona pasa bien chivo como si nada es que si se pasa es que allí esta fácil y son las que te pones nerviosa entonces por eso es que no es que cuando miras el agua es que no en agua no da miedo caer no hay nada como si nada tengo una idea no no pero si puede ser otro hacer un modelaje pero que vengan bien vestidas y todas las cosas y una pasarela hasta asi como eso con hombres y mujeres a modelar yo he visto pasarelas de profesionales donde los ponen en un boladito asi de ladrillos ese yo lo vi en un tiktok es un tiktok pero es una tabla pero delgadita no un palo nosotros lo haríamos en el palo es que nosotros mas extremo pero eso el señor lo había echado lado entonces la tabla tenía lodo y abajo estaba un charco por mi pero eso se va a caer porque me caigo como chiquito es que por eso no te vas a caer la idea no caerse porque para no tener el suyo pero como le vamos a hacer en eso no estoy de acuerdo con eso en el momento que sale este tiene que ser ese grosor mira ese no puede ser delgada hacer una tabla porque una tabla la mejor excusa para el telefono no pero si esta un rana ya es que hemos estado comiendo sandia y hemos estado hablando ya toda la mayoría si a la chiquita le dijo nueva camarógrafa es como la miraba que nomas andaba asi pero no hablaba nada no pero ya yo como nunca habia tenido uñas porque nunca la dejaste crecer desventaja pero desventaja muy sucia porque mucho trabajado no yo las tengo largas y no las ando sucias es cierto yo no las ando sucias todos trabajamos andando sandia por el trabajo en mi casa en mi casa yo he limpiado masias quiero ver enseñale en mi casa yo he limpiado masias quiero ver enseñale es que aqui soy huevona yo no yo asi que a él le vayan preparandose con 200 dolares ya y todavia tienes el trato si es verdad dejarlas crecer uno puede tener uñas pero depende del aseo personal de uno uno tiene que limpiarlas con algo el problema tuyo es que como te comia las uñas te las hiciste muy adentro entonces para limpiarlas no tenes la mia no porque son de afuera cuando me crecen me crecen de afuera de las yemas es que sus uñas son bien como osea son regalas de aqui y son gruesas de ahi no pero son bien pachas cuadradas son cuadradas osea literal no tan 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 pero pero no estan tan sucias imagina si esta fuera la nayel y no hubiera negro todo esto por lo visto mira mi uña como quiero ver ah es cierto mira la norma limpia ah les doy una idea para que no se vea lo sucio pintensela de negro ah si vayan a jenis mirandela de negro uno mas que no tome uno que van todas las bacterias y mis novios ahi pero pero no se siiii vacala en las uñas ah si en las uñas agríricas si ponerme las uñas y 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 para qué para qué es eso para que respire porque si queda junto no va a respirar y y está bien bonita pero está bien bonita sí hace rato se miraba como que y y y un año y madera madera o cemento 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 hasta convertir así para arriba estaría bueno hay con cemento ya se podría pasar el carrito también aquí no puede pasar aquí no puede pasar oye lenta línea oye lenta línea pero si hay otra cosa no hacemos aunque sea buena para nosotros podemos hacer uno más abajo aquí mismo pueden hacerlo el que? ah cabal ah cierto para el chiquito no ha pasado ya hay más hay más ah cierto si exacto pero va a quedar chivo ay quien viene quien viene oh el reencuentro ah cierto el es el papá de la hueva que lindo el reencuentro el padre obvio este es lo que yo me date lo que les digo